Canelo Álvarez tiene miedo, el duro mensaje de PBC al mexicano por evadir la pelea contra David Benavides y es que la promotora mandó una curiosa publicación en sus redes sociales que los aficionados vieron como un dardo a Canelo Álvarez. La relación de Canelo Álvarez con PBC duró solamente una pelea y la ilusión de verlo contra David Benavides se esfumó por lo menos para el mes de mayo. PBC no se quedó con los brazos cruzados, le mandó un duro mensaje al mexicano por evadir su pleito frente al monstruo mexicano. Con la publicación en sus redes sociales en donde dio a entender que tiene miedo y es que trascendió que el rompimiento de Canelo Álvarez con PBC se dio porque buscaban imponerle a David Benavides en el mes de septiembre, así que decidió dar un paso al costado y buscar otra opción con Eddie Heuer. Este reporte provocó que el jalisciense fuera llamado cobarde por preferir a rivales como Edgar Berlanga e incluso Jaime Munguía. A pocas horas de la noticia, PBC le mandó una dura indirecta a Canelo Álvarez mediante una publicación en redes sociales donde dice lo siguiente ¿Tienes miedo del monstruo? Esta publicación acompañada de un video de los mejores momentos de David Benavides. Y es que los comentarios de muchas personas coinciden en que es un duro mensaje para el tapatío Canelo Álvarez por presuntamente evadir su pelea con el mexicano americano. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.